A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, damos gracias a Dios y ahora sí, nos preparamos para meditar en la Palabra del Señor Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles En el capítulo 18, versículos 9 y 10 Y dice así la Palabra del Señor Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche No temas, sino habla y no calles Porque yo estoy contigo y ninguno podrá, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Hermanos, hermanas Y digo hermanos, hermanas Más que todo, me refiero a un 90% de la gente que me escucha En otras palabras, el mensaje está dedicado Muy especialmente Aquellos que ya hemos creído en Cristo Jesús Para que se prepare hermano, para que se prepare hermana Porque haga de cuenta Que Dios está encendiendo a muchos hermanos que estaban por ahí Vamos a decir, tranquilos Y no porque le quiera decir a usted que no ha estado haciendo nada Yo mismo no estaba entrando todavía en este nivel que estoy ahora Por lo tanto En mí, el Señor ha estado obrando Metiéndome en un nivel De más trabajo De más bendición Pero también De más riesgo Así es que Le digo una vez más Dios Está Encendiendo A muchos hermanos Le voy a dar una idea Le voy a dar un ejemplo Hay veces que la gente me dice Hermano Rodríguez ¿De dónde saca usted tanta cosa? Bueno Por un lado Ya son muchos años de vida Y en ellos Me baso para decirle todo esto Allá en mi pueblito Era una iglesia Que no tenía luz eléctrica Cuando yo crecí Cuando era un niño De manera que Cuando se iba a empezar el servicio De la misa Venía el sacristán La persona encargada De abrir las puertas De encender las luces Y como no había luz eléctrica Entonces venía él Con un sirio O una vela Decimos los mexicanos O una candela Dicen en Centroamérica Encendida Era un sirio Una vela Como de Un metro de larga En una base De metal Porque Había que encender Otros sirios Altos que estaban Por allá Por el lado De la iglesia Y a mí se me quedaba Agravado Yo pienso que para Sacar Esto a la luz Hoy Era un niño Y me interesaba Ver aquel hombre Que venía con su gran sirio Encendido Y extendía los brazos Y encendía Uno de los primeros Y luego otro Y otro Y otro Y después se regresaba Por el otro lado El asunto es Que el sirio Principal aquel Servía para Iluminar A los demás Al principio Solo uno Estaba encendido Pero en un rato Más Había Al menos Unos Veinte sirios Más Encendidos Y aquello Se veía hermoso Cuando aquel Hombre venía Solamente Con aquel Sirio Que venía Encendido Para encender A los demás Prácticamente La iglesia Se veía A oscuras Pero a medida Que iba Pero a medida Que iba Encendiendo El primero Y el segundo Y el tercero Aquello iba Cambiando Cuando terminaba De encender El último Ya la iglesia Estaba Preciosamente Iluminada Y en estos días Me mostraba El Señor Así Estoy Estoy trabajando Contigo Estoy Buscando Que te Avives Estoy Sacándote Brillo Para que a la vez Tú Tú Te comuniques Con otros Más Y yo A través De ti No tú Yo A través De ti Encenderlos También Y aquí Y aquí Es donde Yo quiero Decirle Mi hermano Mi hermana Que la iglesia Es una sola En toda La redondez De la tierra Si a mí Me enciende El Señor Y si Dios Me manda A tocarle A usted Y usted También se Enciende Y usted Se acerca A alguien más Y también Lo enciende Muy pronto La iglesia Del Señor Va a brillar Con la gloria De Dios En primer lugar Estamos Dándonos Cuenta Que nos Estamos Conectando Por estos Medios Que tenemos Ahora En muchos Países Lejanos No podemos Acercarnos Y estar Juntos Personalmente Pero Como somos Hombres Y mujeres De fe Apenas Tenemos Este tipo De relación Por medio De El Facebook De Youtube Y de las Radios Que se conectan Al internet Nos sentimos Que estamos En el mismo Lugar Y tenga Usted La seguridad Mi hermano Mi hermana Que si usted Empieza A recibir La bendición De Dios Muy pronto Seremos Una iglesia Que está Brillando Por la gloria De Dios Y poco A poco Esa iglesia Que está En conexión Espiritual Y que está Brillando Se va A identificar Con otra Por ahí Que esté En el mismo Espíritu Porque yo No creo Que nosotros Seamos Los únicos Si Dios Nos está Moviendo Si Dios Nos está Levantando Si Dios Nos está Despertando Si Dios Está empezando A brillar A través De nosotros Seguramente Que lo está Haciendo A través De otro Líder Por ahí Y ya Lo vamos A descubrir Así es Que mi hermano Mi hermana Prepare Su corazón Y gócese Abra su corazón Y deje Que Dios Obre Algo especial En su vida Recordemos Lo que dice La palabra De Dios Hechos Capítulo Dieciocho Versículos Nueve Y diez Entonces El Señor Dijo A Pablo En visión De noche No temas Si no habla Y no calles Porque yo Estoy contigo Y ninguno Pondrá Sobre ti La mano Para hacerte mal Porque yo Tengo Mucho pueblo En esta ciudad Mira que Maravillosa Es la palabra De Dios Cuantas veces Por no tener Una buena Relación Con Dios Voy Con los Responsables Voy Con las Cabezas Con los que Debemos Entrar Primero Oiga lo que Le voy a decir Habemos Miles Y miles Y miles De predicadores De la palabra De Dios Si cada uno De nosotros Realmente Nos metiéramos Con el Señor El Señor Nos haría Brillar ¿Sabes por qué Me estoy Moviendo Más En estos días Porque el Tiempo Está más Terrible Porque ya Nos queda Muy poquito Tiempo La maldad Ha crecido El pecado Ha crecido Y por ende Dice la palabra De Dios Que el amor De muchos Se enfriará Por eso Te digo Si en realidad Todos los que Predicamos La palabra De Dios Fuéramos Siervos Genuinos Nos daríamos Cuenta Del peligro En que nos Encontramos Dios Se conectaría Con nosotros Y Resplandecería Su gloria A través De nosotros Y alcanzaríamos Muchísimas Almas Todavía Y el pueblo Del Señor Su iglesia En general Sería una Iglesia Fuerte Una iglesia Avasalladora Una iglesia Imparable Ojalá Que me estés Entendiendo Hermano Hermana Yo siento Que Dios Está haciendo Algo en mi vida Y Dios Va a hacer algo A través De nuestro ministerio Y no dudo Que en cualquier Momento Tenga que ir A Guatemala Una vez más Al Salvador A Honduras O a cualquier Otro país Porque Dios Quiere Que hagamos Conexiones Con otros Siervos Por allá Y que Glorifiquemos Su nombre Pon atención Aquí ¿Por qué Te digo Que necesitamos Ser Siervos Genuinos Déjame Decirte El nombre De la Organización No significa Nada El nombre Del predicador No significa Nada Si Dios No obra A través De nosotros Cuando la Iglesia En Corinto Andaba Haciendo Divisiones Y andaba Inclinándose A ciertos Predicadores Dijo El apóstol Pablo ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Dijo Pablo Uno es El que siembra Otro es El que riega Trabajadores Del rancho Dice Pero ni uno Ni el otro Es nada El que lo es Todo Es aquel Que da el crecimiento El que da la vida ¿De qué sirve Que trabajemos El campo? ¿De qué sirve Que Abramos la tierra Y tiremos La semilla? Si el que da La vida No manda agua Si el que da La vida No la hace Germinar Por eso A Dios Y solamente A Dios Sea la gloria Por medio De Cristo Jesús Que tenemos Comunión Con Él Mire que Maravillosa Es la palabra De Dios Y Grabe en su corazón Esta porción Tan hermosa Hechos Capítulo Dieciocho Versículos Nueve Y diez Entonces El Señor Dijo a Pablo En visión De noche Es muy difícil Seguir leyendo Cuando el Espíritu Te revela La palabra De Dios ¿Qué está queriendo Me decir Hermano Rodríguez? Que aquí Podría Yo Dejar De hablarte Porque Ya siento Algo Muy hermoso Allá Adentro Es algo Que me Sucede Cada noche Que yo estoy Leyendo Y meditando En la palabra De Dios ¿Sabes? ¿Sabes de qué Estoy hablando? Que yo Empiezo A leer La palabra De Dios Como lo estoy Haciendo Ahora Donde dice Entonces El Señor Dijo a Pablo En visión De noche Pero ¿Qué tiene De especial Eso hermano Rodríguez? Casi nada Que aquí Puedo ver Un siervo De Dios Como yo Un siervo De Dios Como ese Hermano Que me está Mirando En estos momentos Como ese Pastor Que me está Mirando En estos momentos Como ese Ministro Que me está Mirando En estos momentos Como ese Evangelista Que me está Mirando En estos momentos Como ese Que se hace Llamar Apóstol O profeta En estos momentos Que si Realmente Fuéramos Genuinos Identificaríamos Aquí Inmediatamente La presencia De Dios ¿Por qué? Porque dice Entonces Entonces El Señor Dijo a Pablo En visión De noche Que tremendo Dios En conexión Con el mundo Dios Que es santo Y perfecto Teniendo Comunicación Con el pecador Hermano Rodríguez Pero el apóstol Pablo Ya estaba Convertido Ahí Aunque Él estaba Convertido No era Perfecto Estaba En esta Tierra Tenía Una naturaleza Pecaminosa Como tú Y como yo Por lo tanto Aunque Que era Convertido No era Digno De que el Señor Se manifestara Y claramente Dice Entonces El Señor Dijo a Pablo En visión De noche Si el mismo Apóstol Pablo Te estuviera Hablando En estos momentos Te diría Lo mismo ¿Qué me diría Cara a cara Con Jesús El Cristo ¿Quién soy yo Para que el Cristo Resucitado Y glorificado Se digne A dirigirme La palabra Y aquí Vemos Algo Que se nota Que era Común En la vida De Pablo Ah Como nos hace Falta Entregarnos Al Señor Rendirnos A Él Sin ninguna Condición Para que podamos Ser Imitadores De Pablo Porque el mismo Apóstol Pablo Dijo ahí en Primera de Corintios Once Uno Imítenme a mí Como yo Imito a Cristo Nosotros No podemos Decir Yo imito A Cristo Confórmate Con imitar A Pablo Y aquí Está el Apóstol Pablo En la Sagrada Escritura Quedó Plasmada Aquí Esa experiencia Quedó Plasmado Aquí Ese testimonio Glorioso De que El Señor Jesús Hablaba con El Apóstol Pablo Audiblemente O allá Dentro de su Corazón Pero hablaba Con él Y dice Aquí Entonces Entonces El Señor Puedes Puedes No estar Orando En la noche Puedes No estar Meditando En la noche Pero puede ser Que durante Todo el día Hasta muy entrada A la noche Anduviste por allá Haciendo la obra Del Señor Cansando tu cuerpo Haciendo el trabajo Del Señor Y por la noche El premio La bendición El privilegio De sentir Al Señor Por eso Te digo Yo empiezo A leer la Biblia Y hay veces Que solo empiezo Con un versículo Y ya no sigo Más allá Porque eso Es glorioso Léelo Una vez más Entonces El Señor Dijo a Pablo En visión De noche Cristo Jesús Hablando Con su discípulo Una vez más Te digo Pablo No era Más discípulo Que tú y yo Refiriéndonos Al servicio Tú y yo Tan servidores Como Pablo Nada más Que nuestra Búsqueda Nuestra entrega Nuestro rendimiento Al Señor Puede no ser El mismo Pero en cuanto Al servicio Hacer servidores Tan servidor Era Pablo Como lo somos Nosotros Solo hay Esa diferencia Que no tenemos La misma relación Hermano Rodríguez Si usted Que sabe Pues cuéntame De las experiencias Como las que Tenía Pablo Cuéntame Mira hermano Mira hermana Yo sé que Dios Está comenzando Ya a hacer algo Allá dentro De muchos Corazones Yo sé Cuando Dios Comienza A obrar Yo sé Cuando Dios Comienza A hacer algo Y óyeme Y óyeme bien Hay muchos Que han sido Predicadores Por años Pero les ha costado Entregarse Y no han estado Dispuestos A pagar el precio Y si no se Humillan Y si no se Quebrantan Y si no se Rinden Completamente El Señor Los va a hacer A un lado Como instrumentos Viejos Que ya no sirven Instrumentos Que uno Desecha Por ahí Y va a tomar Gente nueva Gente sencilla En nuestra iglesia Que estamos ahora Acá en el área De los ángeles Yo me he encontrado Con hermanos Que están Empezando A trabajar Para el Señor Que están Empezando A predicar Y me he encontrado Con unas Respuestas Que me dan Y con una Disposición Tan tremenda Que tengo La plena Seguridad Que Dios Los va a usar Grandemente Si siguen así Hermano Hermana Abramos los ojos Veamos la realidad Esta es la realidad Esta es la base Este es el ejemplo A seguir Este es el patrón De donde nosotros Debemos despegar Dice así Entonces Entonces El Señor Dijo a Pablo En visión de noche Imagínate el panorama Imagínate la experiencia Que estaba viviendo Pablo Siendo visitado Por el Señor Jesús Habiendo El Señor Jesús Hablado A Pablo Sintiendo Pablo La presencia Del Señor Y escuchando Su voz Dice así Lo que el Señor Le dijo a Pablo No temas Pablo Que tremendo Cuantas veces Si nosotros No estamos Bien conectados Con el Señor Desistimos De hacer algo Que empezamos No terminamos Algo Que iba muy bonito Y lo dejamos Cuantas veces Tenemos el sentir Y el deseo De hacer algo Pero nos quedamos Solamente Con el deseo Pero no sentimos El respaldo Porque no insistimos Porque no permanecimos Porque nos faltó La fe Mira Aquí había un hombre Que pasaba Por los mismos Problemas Por las mismas Circunstancias Que tú Y que yo Aquí estaba El apóstol Pablo En la ciudad De Corinto La lucha Era terrible Contra los Líderes Judíos Contra los Judíos Religiosos Tenía una lucha Terrible La situación Era tensa Y piensa Y piensa en esto Era un hombre Contra el mundo De entonces Gloria a Dios Por hombres Como el apóstol Pablo A quien Dios Llamó Y a quien Desde el momento Que llamó Ese hombre Se rindió Al Señor Y comenzó a trabajar Para el Señor Y no paró Pero se echaba Cada situación Encima Se metía En cada Vendaval Que venía En contra De él Se metía En cada Mar Embravecido Que si tú Pudieras Descubrir El testimonio Nada más De lo que citan Las escrituras Que experimentó El apóstol Pablo Te darías Cuenta El tipo De hombre Que era Este apóstol Pablo El asunto Es que el Señor Cuando Se le aparece A Pablo En una visión De noche Le dice Pablo No temas Señal De que Pablo Estaba empujando Solito Hermano Pero había Hombres con él Déjame decirte Hay Ciertas personas Que no Pueden Depender De las Otras Es malo Que yo Te lo Diga Pero Yo no Siento La Libertad Ni la Confianza De que Cuando Ya no Puedo Más Le Hable A alguien De los Que me Ayudan Y decirle Sabes Que Protégeme Déjame Dormir Un rato Mientras Tú Luchas Con el Enemigo Que está Buscando Destruirme A eso Me refiero Que andes Luchando Con un Enemigo Muy fuerte Y que Tengas Alguien En quien Puedas Decir Ya No puedo Más Ya La Lucha Me Está Rindiendo Ya No puedo Más Me voy A tirar Aquí Mientras Que tú No dejas Que este Enemigo Acabe Conmigo Yo no Tengo Esa Libertad Si Siento Que tengo Que defender A muchos Hermanos Y animar A muchos Hermanos Y a fortalecer A muchos Hermanos Pero yo no tengo A donde ir Humanamente Hablando El apóstol Pablo Era un hombre Que Era la punta De lanza Era el que Abría camino Era La punta De diamante Que rompía La roca A través De él El Cristo De la gloria Se manifestaba Y aún así Aquí vemos Al Señor Animándolo Y le dice No temas Pablo Quiere decir Que hubo un momento Cuando ya sentía Que desfallecía Cuando ya sentía Que se doblegaba Del peso De la lucha Que tenía Sobre sí Como nos habla El Señor ¿Verdad? Ahí estaba El apóstol Ya casi Como esas veces Que está Sin dormir Y que uno Puede Por algún Tiempo Mantenerse Despierto A la fuerza Pero hay Momentos Cuando ya Quisieras Mejor Cerrar Los ojos Y si Vas Caminando Por la orilla De un Precipicio Ya no te Importa Si te vas Al precipicio El cansancio Es tanto El sueño Es tan Pesado Que ya no Puedes Soportar Cuántas Veces He manejado Yo En algunos Lugares Y he tenido Que llegar A ciertos Lugares Y no Puedo Detenerme Y ha Habido Momentos Cuando el Sueño Es tan Pesado Que de Pronto Casi Quisiera Cerrar Los ojos Sin importar A donde Vaya Mi vehículo Por eso Puedo Entender Al apóstol No tenía Quien lo Defendiera No tenía Quien tomara El frente De batalla Para que Él se Descansara Unos días No podía Descansarse Porque el enemigo Acababa con Él Y aquí Vemos Que en el Momento Más Difícil En el Momento De la Lucha Más Pesada Siente La Presencia Del Señor Como Aquella Brisa Fresca Cuando El Calor Te Agobia Y llega Un Vientecito Fresco Que Te Reanima Pablo Sintió La Presencia Del Señor Y Sintió La Fuerza Y Aparte De La Presencia Del Señor Escuchó Su Voz Que Le Dijo Ya No Temas Pablo Como Diciendo Ya Llegó El Que Toma Tu Lugar Ya Llegó El Que Te Va A Dejar Descansar Descansa Pablo Aquí Estoy Yo Descansa En Mi Como Dijo El Señor Ven Ven A Mi Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Que Yo Os Haré Descansar Se Hacía Presente La Presencia De Dios Se Escuchaba La Voz Del Señor Al Mismo Tiempo Que Le Decía No Temas Le Inyectaba Valor Al Mismo Tiempo Que Le Decían No Temas Le Salía La Bravura Al Apóstol Pablo Que Tremendo Cuando Ya Pensaba Que Iba Abandonar La Tarea Cuando Ya Pensaba Que No Tenía Más Fuerzas Que Su Físico No Le Daba Más Que Se Le Acababa El Aliento No Temas Y Mira Lo Que Dice Si No Habla Que Tremendo Después Que Podemos Ver Que El Apóstol Pablo Estaba A punto De Desfallecer De Abandonar Todo De No Tener Aliento Ya Para Nada Siente La Presencia De Dios Oye La Voz Del Señor Jesús Que Le Dice No Temas Si No Habla No Temas No Tengas Miedo No Te Eches Para Atrás Al Contrario Habla Que Tremendo Pero Ya Era El Poder Del Señor El Que Lo Estaba Moviendo El Que Lo Estaba Sacando Adelante En el Año 1989 Estaba Yo En el Estado De Guerrero En México Y El Señor Me dio Una Visión Cuando Éramos Perseguidos Y Había Que Hacer Un Trabajo Y Después De Hacer Ese Trabajo Hasta El Último Momento Arriesgar Hasta El Último Momento De Salvar Todo Lo Que Se Pudiera Y Luego Salir Después De Salvar A Mucha Gente Como Quien Anda En Un Naufragio Como Quien Anda En Una Inundación Sacar A Todos Los Que Están En Peligro Yo Tuve Una Visión Que Venía El Anticristo Y Había Que Sacar A Toda La Gente Que Estaba En Una Iglesia Y Después De Sacarlos A Todos Había Que Salir Corriendo Y Yo Sentía Que Gastaba Mis Fuerzas En Sacar A Los Hermanos Sentía Sentía Mis Fuerzas Se Iban Menguando Cada Vez Más Y Cuando Saqué A Los Últimos Entonces Yo Tenía Que También Salir Huyendo Pero Cuando Quise Salir Huyendo Ya No Me Quedaban Fuerzas Y Yo Sentía Que Aquel Enemigo Que Venía Detrás De Mi Me Iba Alcanzar Porque Las Fuerzas Ya No Me Daban Y Por Más Que Me Esforzaba Y Que Buscaba Correr Cada Vez Era Menos Lo Que Aventajaba Yo No Sé Si Te Has Cansado Al Máximo Cuando Ya No Puedes Más Y Sientes Desfallecer Ahí Donde Estás Por Más Que Hacía La Lucha Correr Ya No Podía Y Cuando Sentí Que Mi Cuerpo Se Desvanecía Sentí Un Brazo Fuerte Que Me Tomaba De La Espalda Como Si Fuera Un Hombre De Unos Tres Metros Y Me Levantaba En Peso Y Me Decía Tienes Que Seguir Corriendo Y Cuando Yo Escuché Aquellas Palabras Tienes Que Seguir Corriendo Me Salió Ánimo Sentí Fuerzas Y Comencé A Correr Con Más Fuerza Y De Pronto Yo Dije Si Aquí Va Este Personaje Tan Fuerte Pues Me Voy A Dejar Que Me Lleve En Peso Y Y Quise Dejar Dejar Correr Y Me Dijo No Yo He Sido Enviado A Ayudarte Mas Tú Tienes Que Seguir Corriendo En Donde No Puedas Ahí Me Meto Yo Hermano Hermana Mira Lo Que Dice Aquí El Apóstol Pablo Estaba Teniendo Luchas Tremendas En Contra De Los Judíos Religiosos Y Llegó El Momento Que La Situación Era Bastante Pesada Al Grado Que Sintió Detenerse Y Por Que Dice Hermano Rodríguez Eso Si No Está En La Biblia Pero Si Está Lo Que El Señor Jesús Le Dijo No Temas Como Diciendo Te He Estado Mirando No Te Había Hablado No Me Había Presentado A Ti Porque No Lo Consideraba Necesario Te Dejé Hasta El Último Momento Porque Sé Que Eres Un Hombre De Fe Pero Me Manifiesto A Ti Ahora Que Realmente Me Necesitas Y Comienza El Señor Jesús Diciéndole No Temas Y Por Que Le Dice No Temas Es Que Ya Estaba Sintiendo La Lucha Lucha Muy Muy Fuerde Muy Pesada No Tema Si No Habla Sigue Hablando Sigue Haciendo Tu Trabajo Aquí Estoy Yo Contigo No Te Detengas Y Dice Y No Calles No Te Detengas Sigue Caminando Y Sin Callar Hablando 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 Pero Mira Lo Que Dice En El Versículo 10 Esto Está Tremendo Porque Yo Estoy Contigo Porque Yo Estoy Contigo No Temas No Te Detengas No Calles Porque Yo Estoy Contigo Quiero Que Sepas Que Aquí Voy Contigo Quiero Quiero Que Estés Consciente Que No Te Voy Abandonar Quiero Que Te Des Cuenta Que Me Llevarás Contigo Así Como Te Estoy Hablando Así Como Me Estás Sintiendo Así Como Se Te Está Inyectando El Ánimo Así Vamos A Caminar Hasta Que Termines El Trabajo Que Maravilla Esto Está Hermoso Y Mira Lo Que Dice Aquí En El Versículo 10 Porque Yo Estoy Contigo Y Ninguno Pondrá Sobre Ti La Mano Para Hacerte Mal Que Glorioso Pablo Sentía Que En Cualquier Momento Los Judíos Religiosos Le Iban Echar Mano Iban A Acabar Con Él Lo Iban A Matar Pero El Señor Le Hace Una Promesa Pablo Desde Este Momento Quiero Que Sepas Que Yo Voy Contigo Desde Este Momento Por La Seriedad De Tu Situación Yo Tengo Que Caminar Contigo Yo Seré Tu Fuerza Yo Seré El Que Te Vaya Abriendo Camino Tú Nada Más Sigue Hablando Yo No Voy A Hablarle A La Gente Para Eso Los Escojo A Ustedes Ustedes Sigan Hablando Pero Sepan Que Aquí Voy Con Ustedes Yo Estoy Contigo Y Ninguno Pondrá Sobre Ti La Mano Para Hacerte Mal Mira Que Tremendo Ninguno Pondrá Sobre Ti La Mano Para Hacerte Mal Como Se Puede Ver La Mano De Dios Hace Muchos Años Estaba Predicando Yo En Una Aldea Allá En Honduras Hay Una Ciudad Que Es La Cabecera De Esa Área Que Se Llama Santa Rosa De Copán El Departamento De Copán En Honduras Y Estaba Haciendo Yo Una Campaña En Un Pueblo Cercano A Santa Rosa De Copán Honduras Que Se Llama San Pedrito Era Un Campo De Fútbol Empezamos Por La Tarde Con Los Cantos Se Hizo Noche Y Empecé A Predicar Cuando Estaba Predicando Más o Menos A Media Predicación Empezó La Gente A Gritar Y Abrir Un Camino Vamos a Decir Así La Gente Se Empezó A Abrir Con Los Gritos Y Me Di Cuenta Que Algo Pasaba Y Resulta Que Andaba Un Hombre Bien Drogado Completamente Drogado Golpeando A La Gente Tirando A Las Mujeres De Los Cabellos Tirando A Los Niños Y La Gente Gritaba Y Se Veía Como Se Iba Abriendo La Gente Y En Medio Venía Un Hombre Ese Loco Que Venía Y Uno Se Pone A Pensar Uno Es Humano Venía Directamente A Callar Al Que Estaba Gritando Al Que Estaba Predicando Y Cuando Lo Vi A Aproximadamente A Unos 15 Metros Dije Yo Este Viene Directamente Esperando Que Dios Me Mostrara Que Hacer Pero Como A Unos 10 Metros Se Dio La Vuelta Y Se Fue Para Otro Lado Y La Gente Gritando Por Ahí Y Yo Esperando Que La Gente Se Calmara Les Estaba Dando El Mensaje Del Señor Y Dije Yo Este Va Empezar A Estropear El Orden Acá Pero Gracias a Dios Que Solamente Hizo Ese Acercamiento Hizo Gritar A La Gente Y Salió Por Otro Lado Y La Gente Gritando Y Se Fue Yo Seguí Predicando Hermanos En En Momento Ya Casi Para Terminar El Mensaje Ya Unos Tres O Cuatro Minutos De Terminar El Mensaje Estaba Yo Predicando Aquí La Gente De Frente Y Detrás De Mí El Campo Abierto Oscuro Completamente Detrás De Mí Ya No Volví A Saber De Aquel Hombre Drogado Pero Cuando Menos Acordé Sentí Que Alguien Me Tomó Por El Cuello Acá Trás Y Hermanos Yo No Había Que Hacer Si Defenderme Íbamos A Entrar En Una Lucha Y Lo Único Que Hice Fue Tratar De Hacer Presión En Mi Cuello Para Que No Me Fuera A Orcar Y Soportar Ahí Lo Más Que Pude Y Nadie Se Atrevía A Venir A Ayudarme Aquel Hombre Estaba Loco De Pronto Después De Unos Segundos Me Soltó Y Se Fue Y Ya Como Quiera Yo Terminé De Predicar Terminando El Mensaje Empecé A Orar Por La Gente Que Estaba Muy Asustada Y Como A Los 15 Minutos De Estar Orando Por La Gente Cuando Sentíamos La Presencia De Dios Comienza El Griterío Otra Vez Por Allá Allá Enfrente De Mí Lejos Allá Y Se Viene Abriendo La Gente Otra Vez Como Al Principio Pero Esta Vez Si Se Abrió Camino Y Llegó Hasta Delante De Mí Y Cuando Llegó Delante De Mí Era Otra Cosa Cuando Me Tomó Por Detrás Yo No Lo Vi Cuando Llegó La Primera Vez No Alcanzó A Llegar Hasta Donde Estaban Cuando Llegó La Última Vez Que Yo Estaba Orando Por La Gente Y Llegó Y Levantó Su Mano Para Golpearme Levanté Yo La Mía Y Le Dije Tú No Me Vas A Tocar Jamás Le Dije Y Se Quedó Así Nada Más Como Sorprendido Y Me Acerqué Yo Y Le Dije Pero Yo Si Te Voy A Tocar Y Hermanos Antes Que Mi Mano Tocara Su Cabeza Así Literalmente Lo Vi Como Si Se Le Hubiera Cortado De La Cintura Para Abajo Como Si Llegar Alguien Con Un Machete Y Le Cortara La Mitad Con Un Espada Y Le Cortara La Mitad El El Asunto Es Que Lo Vi Que Cayo Como Si Se Le Hubiera Cortado La Mitad Y La Otra Mitad Cayo En El Piso Y Cuando Cayo Se Quiso Levantar Y No Le Respondía El Cuerpo De La Cintura Para Abajo Y Déjame Decirte Ahí Hasta Lo Drogado Se Le Quitó Porque Pegaba De Gritos Que Que Le Estaba Pasando Que Ya No Le Servían Sus Piernas Y Con Sus Brazos Se Arrastraba Pidiendo Que Alguien Le Ayudara Yo Quise Acercarme A Orar Por Él Porque Ya La Gente Se Empezó A Ir Y Quise Acercarme A Orar Por Él Y Me Dijo El Señor Déjalo Y Lo Dejé Y Me Fui Al Hotel O Al Lugar Donde Nos Hospedábamos Y Allá Lo De la Mañana En El Campo De Fútbol Solito Andaba Allá Gritando Que Lo Ayudaran Al Siguiente Día Como A Las Cinco De La Tarde Me Dijeron Hermano Rodríguez Tenga Mucho Cuidado Porque Lo Anda Buscando El Loco Aquel De Anoche Si Se Pudo Levantar Ya Como A Las O Nueve De La Mañana Pero Lo Anda Buscando Hermano Rodríguez No Pero Apenas Me Estaban Terminando De Decir Cuando Ya Venía Allá Y Rápido Dije Voy A Saludarlo A Ver Que Pasa Cuando Vino Me Tomó La Mano Y Me La Quería Besar Y Me Decía Perdóneme Hermano Fue La Droga Lo Que Me Hizo Hacer Aquello Yo Respeto Las Cosas De Dios Pero Bajo La Influencia De Las Drogas Es Otra Cosa Perdóneme Mire Como Le Falte A Dios Y Lo Abracé Y Le Digo No Tengas Cuidado Busca Dios Y Se Los Encargué A Los Hermanos Que Tenían La Iglesia Ahí A Lo Que Me Quiero Referir Es A Que Cuando El Señor Va Contigo De Pronto Él Dice Como En Este Caso Le Dijo A Pablo Nadie Podrá Ponerte La Mano Encima Que Tremendo Mira Lo Que Dice Yo Estoy Contigo Y Ninguno Pondrá Sobre Ti La Mano Para Hacerte Mal Que Seguridad Le Dio El Señor Al Apóstol Pablo Que Seguridad Tenía Pablo De Ahí En Adelante Le Dio Ánimo Le Dio Valor Le Dio Fortaleza Le Dio Seguridad Pero Mira Lo Que Dice Aquí Al Final Por Que Hizo El Señor Jesús Todo Esto Por Que El Señor Jesús Le Hablo A Pablo Por Que El Señor Jesús Le Dijo Que No Tuviera Temor Por Que El Señor Le Dijo Nadie Te Va A Hacer Daño Porque Porque Señor Le Dijo No Dejes De Hablar No Te Calles La Boca Sigue Hablando Porque Fue Necesario Que El Mismo Señor Se Le Apareciera A Pablo Y Le Hablara Y Lo Fortaleciera Aquí Está El Por Que Al Final Del Versículo Porque Yo Tengo Mucho Pueblo En Esta Ciudad Porque Yo Tengo Mucho Pueblo En Esta Ciudad El Señor No Yo El Señor Te Pregunta A Ti Hermano A Ti Hermana Que Estás Escuchando A Través De La Radio Porque Hay En Estos Momentos Varias Radios Conectadas En México Y En Centro América El Señor Te Dice A Ti Hermano Hermana Que Estás Ahí Donde Te Encuentras Donde Vives Quien Está Alrededor De Ti Porque Te Pregunto Esto Porque Ahí El Apóstol Pablo Recibió Una Orden Del Señor Pablo No Temas Yo Te Voy Hacer Sentir El Valor No Temas No Te Calles Sigue Hablando Nadie Te Va A Poner La Mano Encima Y Dice Porque Yo Tengo Mucho Pueblo En Esta Ciudad La Pregunta Para Ti Hermano Hermana Es Esta Donde Estas Ahí Donde Tú Estas Hay Mucha Gente Yo No Creo Que Estés En El Desierto Tú Solo Tú Sola Estas Donde Hay Mucha Gente Y El Señor Quiere Revelarte Lo Mismo Que Le Dijo Al Apóstol Pablo Pablo No Te Detengas No Temas Ya Pablo Casi Se Desanimaba Humanamente Hablando Ya Casi Salía Pablo De Corinto Humanamente Hablando Se Le Hacía Difícil Seguir Pero El Señor Se Le Manifestó El Señor Tuvo Que Hablarle El Señor Le Tuvo Que Decir No Te Detengas No Calles No Te Preocupes Nadie Te Va A Hacer Nada Porque Yo Tengo Mucho Pueblo En Esta Ciudad Porque En Esta Ciudad Hay Gente Que Va A Tener Que Ponerse De Rodillas Delante De Mi Porque Hay Gente En Esta Ciudad Que Está Esperando Para Nacer De Nuevo Porque Hay Gente En Esta Ciudad Que Me Pertenece No Te Regreses No Te Vayas No Huyas El El Enemigo Tiene Tiene Cautiva Que Me Pertenece Ve Por Ella Ve Y Libertalos Yo Voy Contigo La Pregunta Es Donde Estas Hermano Donde Estas Hermana Óyeme Bien Donde Estas Que Hay A Tu Alrededor El Señor Te Dice Sabes Cuanta Gente Hay Que Pertenece Al Reino De Los Cielos Sabes Cuanta Gente Tiene El Señor Ya Preparada Para Entregártela Nada Más Y El Señor Le Dijo A Pablo Olvídate Del Enemigo Olvídate De La Fuerza Contraria Estoy Contigo No Te Tengas No Tengas Miedo Nadie Pondrá Su Mano Sobre Ti Porque Yo Tengo Mucho Pueblo En Esta Ciudad Que Tremendo Quiera Dios Que De Aquí En Adelante Cada Uno De Aquellos Que Me Están Mirando Y Me Están Escuchando Sienta Que Esto Se Ha Hecho Una Realidad En Usted Y Déjeme Decirle Usted No Necesita Que El Señor Le Hable Como Le Hablo Al Apóstol Pablo Usted No Necesita Oír La Voz Audible Del Señor Como El Señor Lo Hizo Con El Apóstol Pablo Tan Solamente Por La Fe Tan Solamente Por Escuchar Este Testimonio Usted Que También Es Hijo E Hija De Dios Puede Tener En Usted Ese Testimonio Puede Ese Testimonio Ser Parte De Usted Y De Aquí En Adelante Moverse Usted Porque El Señor Le Mueve Tener Valor El Valor Que El Señor Le Da Que Nadie Le Detenga Porque El Señor Abrirá Camino Delante De Usted Que No Se Detenga Hasta Rescatar Todos Todos Aquellos Que Han De Heredar El Reino De Dios Ahí Donde Usted Se Encuentra Oiga Esto Está Maravilloso Créalo Usted Puede Quedar Ya Preparado Ya Listo Después De Este Mensaje Porque A poco Usted Se Queda Pensando Pues Dios Tendría Que Hacer Lo Mismo Conmigo El Señor Me Tendría Que Hablar Igual Que Al Apóstol Pablo Olvídese Ya Se Le Queda Marcado El Testimonio Ahí Como Quien Dice El Señor Le Saca Una Copia A Pablo El Señor Saca Una Copia De Esta Experiencia Donde Quitemos A Pablo Y Nos Pongamos Nosotros Y De Aquí En Adelante Usted Y Yo Salimos En Las Manos De Cristo Como Salió El Apóstol Pablo E Hizo El Trabajo En La Ciudad De Corinto Porque Fue Una De Las Iglesias Más Grandes Que Se Formaron En Aquel Lugar Que Preciosa Es La Palabra De Dios Te Voy A Leer Unas Biblias Más Es decir Te Te A Leer Otras Versiones De La Biblia Te Voy A Leer Otras Biblias Para Que Te Quede Bien Claro Lo Que Le Dijo El Señor A Pablo Le Dice Así No Temas Esto Lo Dice En Otra Biblia Si No Habla Y No Calles Porque Yo Estoy Contigo Y Dice En En Esta Ciudad Hay Un Buen Grupo De Personas Que Me Pertenecen Mira Que Tremendo Es La Biblia Que Se Llama Nueva Biblia Viva La Nueva Biblia Viva Dice Nadie Podrá Hacerte Daño Porque Yo Estoy A Tu Lado En Esta Ciudad Hay Un Buen Grupo De Personas Que Me Pertenecen Al Señor Le Interesaba Al Señor Le Importaba Pablo Se Quería Regresar Y Quería Dejar Las Pertenencias De Cristo En Corinto Y Dijo El Señor No Aquí Hay Almas Que Me Pertenecen No Te Vayas Sin Reclamar Lo Que Es Mío Dice En La Biblia La Palabra De Dios Así Se Llama Esta Biblia La Biblia La Palabra De Dios Dice Así Hablándole Cristo A Pablo Yo Estoy Contigo Y Nadie Te Atacará Ni Te Causará Daño Además Hay Muchos En Esta Ciudad Que Están Destinados A Formar Parte De Mi Pueblo Ya Están Destinados Ya Tienen Su Destino Es El Reino De Los Cielos Pablo No Eches A Perder La Obra Pablo No Dejes A Los Que Están En El Infierno No Los Dejes Ahí Ellos Ya Son Del Reino De Los Cielos Solo Ve Por Ellos Tienes Todo El Respaldo Nadie Te Podrá Tocar Nadie Te Podrá Discutir Nada Nadie Podrá Detenerte Que Tremendo Hay una Biblia Que es la Biblia Nueva Versión Internacional Y dice Estoy Contigo Aunque Te Ataquen Yo No Voy a Dejar Que Nadie Te Haga Daño Porque Tengo Mucha Gente En Esta Ciudad Ahí Está La Pregunta Donde Vives Donde Escuchas Al Señor En Estos Momentos Tú Puedes Decir Hermano Yo Lo Estoy Escuchando A usted Yo Estoy Escuchando A Rafael Rodríguez Perdóname Tú No Estás Escuchando A Rafael Rodríguez Tú Estás Escuchando Al Señor Jesús A Través De Rafael Rodríguez Si Fuera Yo Yo No Estuviera Aquí Si Fuera Yo Humanamente Hablando Si No Estuviera Yo En Cristo A mí No Me Importaría Estarte Diciendo Nada Pero Estoy Aquí Porque Cristo Me Toma Como Un Instrumento Para Hablarte A Ti Dice Así En La Biblia Dios Habla Hoy Una Noche El Señor Le Dijo A Pablo En Una Visión No Tengas Miedo Sigue Anunciando El Mensaje Y No Calles Porque Yo Estoy Contigo Y Nadie Te Puede Tocar Para Hacerte Daño Pues Mi Pueblo Es Muy Grande En Esta Ciudad Pablo Iba A Huir De La Bendición Pablo Iba A Dar La Espalda Y El Pueblo Que Estaba Esperando Para Entregarse Al Señor Era Grande Cuanto Pueblo Habrá Alrededor De Ti Y A Poco No Te Das Cuenta O No Te Dabas Cuenta Porque Ahora Ya Tienes La Revelación De Parte De Dios Dice Así En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Una Noche El Señor Jesús Hablo Con Pablo Por Medio De Una Visión Y Le Dijo No Tengas Miedo De Hablar De Mi Ante La Gente Nunca Te Calles Yo Te Ayudaré En Todo Y Nadie Te Hará Daño En Esta Ciudad Hay Mucha Gente Que Me Pertenece Que Maravillosas Palabras Y La Última Biblia Que Te Leo Es La Biblia Que Se Titula El Mensaje De Dios Para Mí Y Dice Así Cierta Noche Dijo El Señor A Pablo En Una Visión No Tengas Ningún Temor Sigue Anunciando La Buena Nueva Sin Que Nada Te Haga Callar Yo Estoy Contigo Y Nadie Te Atacará Ni Te Causará Daño Además Hay Muchos En Esta Ciudad Que Están Destinados A Formar Parte De Mi Pueblo Hermanos Hermanas Creo Que el Señor Nos Ha Dado Un Mensaje Muy Adecuado Para El Tiempo Que Estamos Viviendo Y Yo Siento Que Hay Quienes Ya Se Identificaron Con Pablo El Señor Y La Situación Que Tiene Delante Hoy Será El Mismo Señor Será La Misma Obra Pero Serás Tu Hermano O Tu Hermana En Lugar Del Apóstol Pablo Ya Pablo Hizo Su Labor Ya Pablo Está Con El Señor Pero Tú Y Yo Estamos Aquí Para Ocupar Su Lugar Aquí Termino